Va a necesitar mucho apoyo a Alejandro Guillén, porque estamos viviendo un Chile diferente y por lo tanto tenemos que encauzarlo con mucha fuerza. Yo hoy quiero hacerle un llamado a todos aquellos que votaron y apoyaron a Beatriz Sánchez, por quien yo tengo mucho respeto y cariño, a quien yo conozco hace muchos años. Y quiero decirles que tengo la convicción de que Beatriz, conociendo su ideario progresista, ella va a ir a votar y va a votar por Alejandro Guillén.